Puerto Llano en la Onda, con Julián Camacho Pues ya saben ustedes que lo prometido es deuda, son las 13 horas y 10 minutos y estamos en directo tanto en Onda Cero, Puerto Llano, como en IMAX Televisión Y en esta casa suele venir gente muy buena, gente a la que uno quiere mucho y no es menos cierto con la entrevista que vamos a hacer en estos momentos Don Paco Ramos Torrova, presidente, fundador de AIRE, bienvenido Muchas gracias Julián Es un placer Paco tenerte con nosotros, sabes tú del cariño especial que yo te tengo Yo sí lo sé, sé que hace muchos años que nos tenemos ese cariño especial Y bueno, aunque yo estoy ahora viviendo en Ciudad Real, pero Puerto Llano es mi pueblo, me siento muy feliz aquí Y os agradezco la oportunidad que tenéis, que nos dais ahora, de dar a conocer un poquito más a fondo nuestra asociación La verdad es que Paco Ramos Torrova es muy conocido años atrás porque por su trabajo especial pues ayudó a mucha gente Lo dejamos así Sí, sí, bueno, la verdad es que todo lo que he hecho lo he hecho con un especial cariño por experiencias de vida Y siempre me ha motivado el ayudar a los demás porque creo que cuanto más ayudas, más te ayudas a ti La idea de ayudarte ayudando es una maravilla y en eso confío y en eso creo cada día ¿A las personas estamos condenadas a evolucionar o nos quedamos estancadas? ¿Qué hacemos? El hombre evoluciona continuamente, pero no por condena, sino porque es su propio proceso La evolución es innata en cada uno de nosotros y son etapas de vida que vamos pasando Pero siempre, siempre aprendiendo Siempre aprendemos de la etapa anterior ¿Cómo nace Aire? A-H-I-R-E, lo digo porque suena aire, pero es aire Sí, aire con H intercalada Y la H intercalada es de honradez, de humanidad, de humanidad Y bueno, pues hace referencia a ese aire que respiras y que quieres que sea para todo el mundo Esta asociación quiere ser para todo el mundo Sin distinción de raza, de religión, de cualquier Es para todos ¿Y cómo surge? Pues surge después de las tres experiencias cercanas a la muerte que he tenido Después de salir vivo de ellas Y bueno, pues pensar que puedes hacer cosas por los demás Lo mismo que los demás han hecho por ti Y además sentirte feliz Por mucho que hayas pasado Por muy mal que hayas estado en tu vida Siempre encuentras la luz Y hay gente maravillosa que te va a ayudar Por tanto, mi vida es no quejarme Seguir adelante y buscar siempre la ilusión De qué puedo hacer por los demás A la vez que cuidarte Eso es muy importante ¿Cómo puedes mirar por ti? ¿Cómo puedes cuidarte a ti? Quererte y aceptarte como eres Importante, importante Aceptación No resignación Si aceptación Reconocimiento de quién eres De dónde estás Porque tiene un sentido En el pueblo en el que estás El trabajo, la familia Todo tiene su sentido A raíz de entonces Me pongo en contacto con unos amigos Les manifiesto la idea Y bueno, se ilusionan Se ilusionan con la idea de eso De cómo ayudarnos entre nosotros Que es la idea de aire ¿Cómo te puedes ayudar como grupo? Como familia, como amigo Y después ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Es como una fuente Que una vez llena Da por sus cinco chorros Por sus veinte chorros Pues eso es lo que estamos haciendo Darnos, ayudar En todos los sentidos Tanto damos el pez Como enseñamos a pescar Porque es muy importante la formación Es muy importante Que las personas no se acostumbren solo a pedir Sino que pides, te damos Y ahora ven y fórmate Estamos hablando con otras palabras De la autoestima Estamos hablando de esa fuerza interior Que cada uno tiene que tener Que a veces no la reconoce ¿No? Claro El desarrollo personal En un momento de tu vida Siempre hay un punto De Podríamos decir Como de no retorno Hay algo Que te sacude La muerte de un familiar Una pérdida de trabajo La pérdida de pareja Algo te sacude Y ese es un momento De crisis Pero de la crisis Tienes dos opciones O salir Machacado Hundido Derrotado O aprender O victorioso ¿Qué te ha enseñado eso? ¿Qué puedo aprender de eso? Porque muchas veces De eso Llega el cambio La transformación Ayer sin ir más lejos Leía un libro En el que decía Que una persona Con muchísimo dolor Después de Bastantes años De relación con su pareja Ella decide dejarlo Él se siente abatido Está a punto de suicidarse Y sin embargo Se mantiene Empieza a aprender Empieza a formarse Conoce a una nueva mujer Y tiene cuatro hijos Y es feliz Y dice Agradezco Que ella me dejara Para que ahora tenga La mujer que tengo Y la familia que tengo Entonces Aunque lo pases mal Yo le digo a todo el mundo Que nos esté escuchando Por favor Ten esperanza Siempre Lo que te va a ocurrir Te va a llevar a un destino final Pero si sabes Aprender de eso Seguro Seguro Que será Esa parte de superación De la que hablábamos De desarrollo personal De pensamiento positivo Que tienes que sacar De lo que has aprendido Don Francisco Ramos Torroba Paco Para los amigos Siempre le ha puesto Mucha pasión a todo Siempre Muchísima pasión Y aire No sería menos Claro Claro Aire es una Una asociación De amigos Pero Ya tenemos Ámbito nacional Ahora viene incluso Una persona De Ecuador Que quiere que abramos En Ecuador La sede de aire Estamos pensando A ver cómo Cómo darle forma Pero sí que es cierto Que al tener asociados De toda España Porque al final Uno se mueve por todas Entonces Tuvimos que dar el paso Y registrar Los estatutos De la asociación En el Ministerio del Interior Para tener ámbito nacional Y ahora ya estamos En el ámbito nacional Pero no cabe duda Que aire nació aquí Aire es de aquí Aire es de la tierra Aire es nuestro Y bueno Estamos extendiéndolo Y estamos llegando A un mayor número De gente Cada día Sí que es cierto Que tenemos todavía Mucho que aprender Que somos una asociación Que tocamos Todos los palitos Relacionados con el Pensamiento positivo Y el bienestar integral En ningún caso Sois una secta religiosa Por Dios En absoluto Es que además Yo para Para esa gente Que podría estar confundida Que eso lo dejemos muy claro En absoluto No tocamos nada Relativo a religión Nada La religión Además Ni la criticamos siquiera Es algo que nosotros No tocamos Nosotros estamos Empeñados En conseguir el mayor Desarrollo Positivo Y pensamiento De cada persona Y eso nos ayuda A nosotros también Pero no No damos nada De religión No estamos En ningún momento Relacionados Con el tema de religión De ningún tipo Una asociación Como la vuestra Evidentemente No puede subsistir Del aire Necesita Un Bueno Pues unos Recursos económicos Que son siempre Difíciles De conseguir ¿Qué hacéis Para obtenerlos? Bueno Pues nuestras Fuentes de financiación Son Nuestros asociados Se puede ser Asociado de aire Desde solo 9 céntimos al día Una aportación Que al año Son En torno a 32 euros Estamos hablando De 10 cañitas Al cabo del año Claro Nada Pero luego Si quieres Como va en función A lo que tú puedes aportar Confiamos siempre En el corazón De las personas Y si puedes aportar En vez de esa cantidad 19 céntimos Pues al final La cuota sale En torno a 75 Pero hablamos anualmente Anual 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 Y si puedes hacer Una aportación mayor Si aportas 0,49 Pues podríamos llegar A los 150 Pero incluso así Puedes hacer una aportación Superior En la que tú quieras Y sí que es cierto Te digo Julián Que hay gente tan generosa Tan generosa Que está haciendo alguna aportación A lo mejor de 60 euros al mes De 50 De 40 Necesitamos más Necesitamos que nos conozcáis Que vengáis Que sepáis a fondo Lo que estamos haciendo Y luego la cuota básica Que son los 0,09 Céntimos al día Y bueno Con eso también se puede ser asociado Bueno dentro Cuando empiece la nueva temporada En Onda Cero Y más televisión Tendremos un espacio mensual Con vosotros Para que la gente Os conozca Y vea que sois muy buena gente Por supuesto Sin duda No solo buena gente Sino que contamos Con muy buenos profesionales Profesionales De todos los ámbitos Del ámbito de la salud Del ámbito de las relaciones Del ámbito Del pensamiento positivo Del coaching Todo lo que ayuda A crecer Estamos trabajándolo en aire Pero también es verdad Que aparte de eso Hay como dos tipos De asociados en aire Quien necesita Esa parte De las necesidades básicas Zapatos Ropa Alimentos Que lo estamos consiguiendo Y luego Otras personas Que lo que necesitan Es el alimento Del cuerpo De la mente Del espíritu Toda esa parte Que no te da La parte de lo físico Y eso también Lo estamos trabajando Hay una línea Que delimita Lo espiritual De lo material Pero que es complicado Explicar Paco Bueno Es que Hablamos de lo espiritual Pero también hablamos De lo mental También hablamos De la parte Trabajamos el tema De la psicología Trabajamos Ahí donde quería Ir a Pará Pero es que Hay una parte Que no es obligatoria Pero que como en aire Hay muchas secciones Tú puedes participar De la que tú quieras Y sí que hay personas Que están ahora mismo Interesadas En esa parte De simplificar su vida De llevar una vida Lo más sana posible Y toda esa parte Desde la alimentación Desde esa parte De la creatividad También lo estamos trabajando Y quien quiere Trabajar temas De espiritualidad Del alma Pues también hay una sección Dedicada a estas personas Que lo quieren hacer Pero eso no significa Cuando alguien Quiere asociarse A vuestra asociación Evidentemente No se le pide Ni carnet de partido Ni género Ni tan siquiera Que sea De un credo De especial Nada en absoluto No pedimos nada No pedimos nada Nada más que La voluntad Y eso sí No nos debemos a nadie No seguimos ningún credo Ni ninguna Nada Todo lo que Cualquier persona Que crea Que puede ayudar A los demás O que necesita Ser ayudada Puede formar parte De aire Es superar un poco Esas siglas De lo que habíamos Estado trabajando En otras No Nosotros nos dedicamos A cualquier persona Que necesite Ayuda O que esté dispuesta A ayudar Si me permite Voy a hablar Con estas dos Señoras Señoritas Que tenemos con nosotros Y que es muy agradable Marta Sendarrubias Bienvenido Buenos días Gracias Eres coordinadora De eventos De la asociación ¿No? ¿Qué eventos Estáis haciendo En estos momentos? Pues hombre Ahora la cosa Está mucho más paradita Ahora en verano Pero bueno Se siguen haciendo cositas Y la verdad es que Pues eventos De todo tipo Estamos con Sobre todo Ahora con Paco Con el tema de De motivación positiva Se han estado haciendo Eventos Sobre todo El último que tuvimos En Puerto Llano Hace poquito ¿Verdad Paco? Y Hace dos meses Y bueno Pues Ahora ¿Y qué prevéis Que ahora a corto plazo Hacer? ¿Qué prevéis? Pues tenemos pensado Pues De cara A un futuro Pues seguir Sobre todo Con el tema Del desarrollo personal Que es un poco El campo Donde yo más Me estoy metiendo Ahora estamos haciendo Estoy haciendo un curso De coaching Y gestión de vida Y sí que me gustaría Pues Planificar con aire Algún tipo de escuela ¿No? Escuelas, talleres Para Para que la gente Conozca más De De una manera Más profunda Lo que es el tema Del desarrollo personal Y el coaching Porque sí que es verdad Que por lo menos A mí me está Me está valiendo A nivel personal Muchísimo Estoy aprendiendo Muchas cosas Luego recomiendas A aquellas personas Que tengan esa necesidad Que inmediatamente Se asocien ¿No? Claro Que se asomen Se asomen un poco Pues a nuestra asociación Que se metan En la página web Que vean Todas las actividades Que hemos organizado Actividades que vamos A organizar En un futuro Y que Y que merece la pena Porque Realmente Como decía Paco Es bueno Tanto para poder Ayudar a las personas Más desfavorecidas O simplemente Que necesitan Un pequeño apoyo En su vida Para mejorar Y creo que es algo Muy positivo Que se asomen Y echen un vistazo Para lo que La asociación La función que tiene Háblame de este Sorteo solidario Que tenéis en marcha Uy pues Del sorteo No estoy muy puesta Te lo puede explicar Mejor Paco Paco o Menchu ¿No? Porque al lado de Paco Tengo a Menchu Arriaga Que es también Del staff directivo Menchu Háblame de este Sorteo nacional solidario Hola Muy buenas Buenos días Pues sí Se está haciendo Se han hecho unas papelillas Unas papelillas Para vender Cada una Cuesta 5 euros Y el premio Bueno pues Sobre todo es Por aportación Para seguir ayudando A gente Que lo necesita Hay 30 familias Ahora mismo En Ciudad Real Que necesitan Alimentos Necesitan Necesidades Básicas Necesitan Calefacción Necesitan Gafas Ahora Pues aire En fin Y entonces Están subvencionadas Por empresas De Ciudad Real Con un valor De 2.000 euros Es el premio En productos Uno se gasta 5 euros Pero tiene la posibilidad De llevarse 2.000 Entonces el objetivo Es ese Sobre todo Pues seguir ayudando Esas personas Que ahora lo necesitan Esas familias La verdad es que Hay que buscar fuentes De financiación ¿Verdad? Para la asociación Pues Pues sí Ese es Un hándicap Pero bueno Yo creo que Creemos en la buena Voluntad de la gente Y Sobre todo Buscar el estímulo De Que dé a ese Corazoncito Porque a través Hay muchas asociaciones Que pueden ayudar A otras personas Pero Pero aire Tiene Un patrón Y es que Como muy bien Ha dicho Paco Ayuda Ayudándote a ti mismo Primero hay un crecimiento Personal e individual Y cuando ya te rebosa Ya es cuando Empiezas a dar a otros Te sales solo Y Y yo creo que Que eso Yo Puede calar a gente Que se asocie Y que nos vea Y que se estima Menchu Imagino que No habrás visto nunca Paco de caído ¿No? ¿O sí? Yo lo he visto siempre a tope Sé Sé que tiene sus debilidades Se pone las pilas por la mañana Y ya Es al contrario El que infunde Ganas a los demás ¿No? Claro Pero Pero es como un ave fénix O sea Es en plan Resurge Y Y Estamos siempre a tope aquí La verdad Menchu ¿Qué labor haces De apoyo Al equipo directivo? ¿Cuál es tu trabajo Dentro De la asociación? Yo Yo soy enfermera Y Y aparte De mi profesión De enfermería Pues Yo de siempre He tenido Ese interés Integral Hacia la salud Integral Holístico Que antes Cuando estabas hablando Del tema De separar El tema De lo Espíritu Yo creo que es un todo Otra cosa es que Te descubras a ti mismo Yo creo que somos Físicamente Somos un cuerpo Somos una mente Somos una emoción Y somos un espíritu O O un Aura energético Me da lo mismo Como lo llames Y Yo a través de aire He adquirido Un nivel De formación Que me ha complementado En todos los sentidos Aparte también De otra formación Paralela Que estoy teniendo Entonces He visto Que a través De esta asociación Puedo ayudar A otras personas En esta formación Integral Y Y también En Ayudando En necesidades Reales Porque En mi trabajo Yo trabajo En la UI móvil Y me encuentro Muchas veces Situaciones Pues Con mucho De Emocional Mucha Bueno Pues bastante Fuertes Entonces Yo creo que A partir de En aire Podemos encontrar Soluciones A muchos problemas Básicos Y que luego Se pueden ampliar Paco La generosidad Es la palabra Más fuerte Que utilizáis En la asociación Porque os veo Todos con una generosidad Si me apuras Hasta desmedida Por favorecer A los demás Si Pero Tu sabes Que cuanto más Ayudas a los demás Más te ayudas a ti mismo Entonces Efectivamente Ellas dedican ¿Cómo se canaliza eso? ¿A qué te refieres? ¿Cómo canalizas Que tú Ayudando a los demás Te ayudas a ti mismo? Porque te sientes mejor Interiormente Por supuesto Porque desde el punto de vista Antropológico Que fue lo último Que estudié El hombre siente Satisfacción De ayudar a los demás No está solo No está aislado Y Si tú estás bien Te gusta que los demás También estén bien Por naturaleza Por naturaleza El hombre busca La relación Entonces Es cierto Que en aire Somos voluntarios Como de cualquier asociación Todas son buenas Todas están haciendo Una grandísima labor Todas están trabajando Pero nosotros En lugar de ser Una asociación Por ejemplo De enfermos Que hacen muy bien Lo que hacen Nosotros somos Una asociación De gente Con mucha salud Con mucho dinamismo Con mucha alegría Para transmitir a los demás Que merece la pena Amanecer cada día Que merece la pena Estar vivo Que hay tanta gente buena Lo único que a veces Vemos noticias Y tenemos la sensación De que todo es malo Pero que va Si en lugar de dar noticias así Se dieran noticias buenas La gente sería Como mucho más positiva ¿No? Y esa es la idea nuestra Tenemos una revista Que se llama La revista de buenas noticias Y ahí Nos dedicamos A decir Todo lo que la gente Está haciendo bueno Y es impresionante Como la gente se anima Como surge y resurge La idea de eso De seguir ayudando Y tú lo decías La satisfacción Ya está en lo que tú haces Y se puede hacer Como tú estás haciendo ahora Desde un medio de comunicación Se puede hacer Desde donde estés Cada día Desde donde uno está Hazlo con pasión Hazlo por ti Y a la vez Hazlo por los demás Pero una cosa No te sacrifiques Dejemos ya el sacrificio El esfuerzo desmesurado Haz las cosas con ilusión Y si no No las hagas Si puedes elegir Aprende a decir no Porque no vale un sí Que luego te haga estar enfadado Trabajamos mucho En aire también La comunicación En la familia Vamos a dejar respeto A que los hijos También elijan Vamos a no ser dictadores Para decir lo que hay que hacer Vamos a trabajar en equipo Este siglo XXI Va a pedir mucha colaboración Va a pedir mucha Coopetición No competir Sino coopetir Es la idea de la cooperativa Vamos a trabajar juntos Vamos a apoyar Nosotros desde aire Vamos a apoyar Tu proyecto Y a la vez que te apoyamos Seguro que nos apoyamos Cuanto más nos apoyamos Unos a otros Más se va consolidando La idea de ayuda A los demás ¿Qué últimas cosas Habéis hecho? Cuéntame ¿En qué sectores Y en qué ámbitos De la sociedad Estáis presentes? Pues por ejemplo Realizamos un reparto De alimentos En tres días a la semana Colaborando con Otras asociaciones Y con otras entidades A la vez que familias Concretas Que por ejemplo Si tienen un sueldo Pero les cuesta llegar A final de mes Porque no tienen Para pagar la hipoteca Y bueno Pues hay gente Que se ha endeudado de más Ahora que les dices Que pierdas la casa Bueno Pues intentamos ayudar A que si es posible Con la aportación Que realizamos Que puede ser En torno a 100 euros En alimentación No en dinero Pues bueno Pues puedan llegar Pues hemos buscado Este año A familias que no pueden pagar El gas que lo tienen Porque les resulta caro Pues hemos buscado Ocho estufas De luz Que la pueden encender Y encender O también de butano Que les resulta A ellos más fácil Pues poder compensar Hemos hecho 28 búsquedas de empleo Los chicos vienen A la asociación Y no saben qué Y como tenemos Muchos contactos Sabes que desde que nos conocemos Oye vete a ver Afuera Neto Dile que vas de mi parte Porque entonces La gente Te sigue atendiendo Y siguen Oye pues Y la gente Yo les digo A mí no me debes nada Pero dile Que vas de mi parte Y al otro le digo No me debes nada Si se queda contigo Pero trátalo como si fuera De la familia Entonces Eso sigue funcionando Y sigue funcionando El contacto Hemos hecho 68 repartos de juguetes En Navidad De lo que nos aportan Hemos repartido ropa Y calzado Y les quiero contar Una anécdota Hay algo maravilloso Fijaros Hasta un zapato De un par Si solo uno Se ha quedado bien Sería bueno Que nos lo dierais ¿Por qué? Me preguntaréis ¿Por qué seguramente? Pues porque Hay personas En África Que han perdido Una pierna Y solo necesitan Un zapato O una zapatilla No necesitan dos Y eso También lo estamos recogiendo Antes lo tirábamos Porque no le dábamos sentido Hasta que una persona Que es César Me dijo Paco No hagáis eso Eso nos vendría bien a nosotros Y se los estamos donando a ellos Qué cosa más bonita Hasta un zapato 63 acciones de formación Hemos hecho durante el año En desarrollo personal Y en servicios prestados Hemos recogido gafas Para mandarlas a Sudáfrica A través de una óptica Hemos hecho Hemos recogido alimentos Perdón Medicamentos Y los hemos mandado a Líbano A través de una persona Que conocemos Que viaja a Líbano Para familias Que lo necesitan Hemos mandado una bici Y han hecho una silla de ruedas Por ejemplo Hemos actuado En actuaciones de mediación El primer Cuando alguien se siente mal Con su pareja O con sus padres Vienen a vernos Yo los atiendo Y después Si veo que el asunto Es más complicado Lo mando A mediadores oficiales Que existen Pero la gente No sabe dónde ir Y vienen y te ven Y tú Los envías Hemos recogido Muebles Y los hemos entregado A familias El otro día Pues cogimos colchones De una familia Que iba a cambiar Los que los tenía 5 años Y en vez de tirarlo Nos avisó Pues se lo llevamos A otra familia Que lo tenía roto Qué cosas más sencillas Y por ejemplo Pues visitas enfermos En el hospital O en sus casas Te podría contar Mucho más Pero Es La ayuda La labor Que estáis haciendo Y yo Lo que sí quiero Es que la iremos Dando a conocer De forma pormenorizada A los oyentes Y a los televidentes Paco Dime cómo Puede uno asociarse Donde tiene que dirigirse Pues en la web www.aire.es Ahí vienen todas las fórmulas Muy sencillito Recuerdo que aire Es con H intercalado Con H en la I Y si no Nos podéis llamar Al teléfono 601-248-999 También Vamos a decir El nuevo 601-248-999 También estamos en las redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter En LinkedIn En Pinterest Estamos También nos podéis mandar un mensaje Y nos ponemos en contacto con vosotros No os agobiéis Es decir Siempre hay forma Aquí en la zona Pues estarán Tanto Marta Como Menchu Y Menchu Yo vendré Siempre que me necesitéis Porque os digo Vengo con todo el cariño del mundo No solo a Puerto Llano Sino a la comarca Yo me siento Identificado con Hinojosas Con Brazatortas Con De afuera Están muchos años de mi vida Y además soy De los que están fuera Y vengo con cariño Hay gente que dice Yo en Puerto Llano Sigues teniendo familia En Puerto Llano Sigo teniendo a mis hermanos Y muchísimos amigos Y yo estoy encantado De venir cada vez Porque de verdad Que creo que una persona No debe renegar nunca De su tierra Sé que Puerto Llano Lo está pasando mal Pues yo creo que aire Puede ayudar A que Recuperemos la ilusión Os animo A que lo hagamos Pues que así sea Seguro que además Con Marta y con Menchu Se va a conseguir En esta zona Como en toda la provincia Y como bueno A nivel nacional Que ya estáis Don Paco Ramos Torrova Muchísimas gracias Por estar con nosotros Presidente fundador de Aire Y que haya mucha suerte Seguiremos viéndonos Y hablando Muchísimas gracias Julián Menchu Arriaga Muchísimas gracias Muchas gracias Y Marta Senda Rubías Muchísimas gracias Pues aquí seguimos Con todos ustedes Son las 13 horas y 40 minutos Y estamos en Onda Cero Puerto Llano Y más televisión en directo Que por cierto Si usted se ha perdido O se pierde estas entrevistas No se preocupe Porque ni más televisión Las podrán ver A partir de las 4 de la tarde Y a partir también De las 9 de la noche Con Antonio Intena Ávila Presidente Y doña Ana Rivilla Vicepresidenta De la Asociación de Vecinos Santa Ana Buenos días Hola, muy buenos días Ana, acércate al micro Exactamente porque así te escuchamos Más cerquita Hola, buenos días Más cerquita todavía Más cerquita Ahí está, ahí está Acércalo Estoy moviendo Mira que moviendo Y así lo tienes enseguida Sí Nada, que tenemos las fiestas Que comienzan el 27 Hasta el 29 de julio Presidente Pues sí Como cada año Ya sabes Que la Asociación de Vecinos Santa Ana Y como todas las demás Asociaciones de Vecinos De Puerto Llano Celebramos una fiesta Cada barrio Para ponernos en contacto Con los vecinos De nuestra área Y también Con todos los de Puerto Llano Incluso del exterior Si hay alguno Que quiera acercarse Para tener contactos con ellos Y de alguna manera De estar dos o tres días Dándole ruido Y divirtiéndolos a la vez Si quieren colaborar Con nosotros Porque una de las cosas Importantes Que tenemos que decir Es que aunque sean las fiestas De la barriada Santa Ana En realidad cualquier vecino De Puerto Llano O incluso de los pueblos Limítrofes Puede ir Cualquier persona Que tenga bien Y además que nos interese Que queremos que vengan Estamos abiertos Para que participen Con nosotros Cuanto más mejor La verdad es que En las asociaciones De vecinos Tenéis que hacer Virguerías Para poder hacer las fiestas Porque el tema económico Imagino que no es muy bollante A ver vicepresidenta A ver nos toca Patearnos Todo el barrio Y muchos comercios Entidades Hablar con unos y con otros Para que colaboren Porque todo el dinero Es poco para invertirlo Sobre todo cuando se quiere Hacer una cantidad Fíjate que Bueno Si tenéis colaboradores Esto es gracias A la vicepresidenta No, no, no Todos Es trabajo de todos Bueno aquí Muchísimas firmas Lo que hay que ver Es la aportación Que hacen cada uno Pero vamos Y muchas Muchas Todos aportan libremente Lo que pueden Que entendemos Que además Es mucho para ellos Porque algunos Están pasando Las situaciones económicas Digamos muy difíciles Bueno es que aún no hemos salido Antolín Aún no hemos salido De la crisis Aunque a ella Quien piense que hemos salido En realidad no hemos salido Todavía Hay todavía muchos establecimientos Que los están atravesando Malos momentos Y cualquier cosa Que quieran aportar Es siempre Siempre muy Muy agradecida Aunque sea una cantidad mínima Que para ellos Le supone Creo que mucho esfuerzo Para nosotros Nos ayuda muchísimo La Asociación de Vecinos Santa Ana ¿Dónde empieza Y dónde termina Dentro de la ciudad De Puerto Llano? A ver Empieza desde el paseo En la parte De los pares Es de la asociación Llega hasta Hasta el minero O sea los impares No pertenecen A Santa Ana Solo los pares Sí Eso ya es centro sur Entonces nosotros Llegamos hasta la Virgen de Gracia Y hasta la calle Goya Una extensión importante Es una extensión bastante Y ya limitamos arriba Con el poblado Claro Posiblemente En el número de habitantes Es una buena cantidad De habitantes Sí La verdad es que sí Sí Estoy viendo el programa Y lo muestro a la cámara Fíjate que bonito Porque tenéis en la portada El programa Pues la obra de Okuda ¿No? Sí Que está en la piscina municipal ¿No? Qué bonita Claro Es parte de nuestro barrio Que aprovechando Que está situada En nuestra calle En la calle Numancia Que pertenece a nuestro barrio Hemos querido Siempre ponemos una foto De la barriada La que cualquier vecino Nos aporta Participa Y vemos Quizás que en ese momento Es más emblemática Y este es un momento Vamos Importantísimo para nosotros Ha sido para la ciudad Y nosotros pues aprovechando Que el tren pasa por aquí Pues lo hemos cogido también Como hay que hacer siempre El tren siempre Siempre hay que subirse Luego nos lleve Donde nos lleve Siempre Siempre hay tiempo de bajarse Sin duda alguna que sí Bueno pues el día 27 de julio Comenzamos a las 9 y media Con la inauguración Cuéntame Las actividades que vais a tener El día 27 La inauguración Se ofrecerá A los vecinos Un choribollo Que todo el mundo lo conoce Que es un bollito Eso es típico Porque ya no lo digo Para la gente que nos ve En la provincia Lo del choribollo Ustedes no sé Vamos a contar Que es un choribollo Pues un chorizo Metido en un bollo En un bollito Sí Además es hecho Del mismo día Está tierno Es muy apetecible Y la acompañamos Con una limonada Casera Para que la gente Se refresca Qué rica Fresquita además Sí Luego por las tardes Damos Hay unas actuaciones Musicales En este caso Viene el primer día El grupo Al Alba El segundo Viene la orquesta Acapulco Y el tercero Viene un DJ Que es Rafa Junior Creo que Se denomina el chico O sea Hijo de Rafa Gijón Sí Me lo he imaginado Sí Pero para nosotros Lo más importante De todas las actuaciones Son el sábado Y el domingo Por la mañana Y nos lo cuenta Nos lo cuenta Ana El por qué Tenemos el sábado Y el domingo Por la mañana Pues juegos populares Con los niños Los tenemos Desde las 10 de la mañana Vamos a tener actividades Con los niños El día 28 Esta Lo amenizará El grupo Akuna Matata Que además es del barrio Sí, sí También Y el domingo Lo hace el grupo Arcos Y además vamos a hacer La fiesta de la espuma Que a los niños les encantan Con color Los colores Que se lleven ropa Muy usada Porque los colores Aunque se quitan muy bien Luego van derechitos A la ducha Pero vamos Que se lo pasan De maravilla Los niños Disfrutan muchísimo La verdad es que Yo creo que es muy completo ¿No? Porque la gente Lo que sí va a poder Además es tomarse Una cañita Y con una buena tapa Y además bailar Sí, sí, sí Además está situada En una zona De mucha restauración Hay seis, ocho bares Que dan a la plaza Estamos hablando De la avenida María Auxiliadora Sí, lo que es la plaza Enfrente de la iglesia De María Auxiliadora Y del Proceso Juan Bosco Sí, correcto Correcto Porque además Para los que sean religiosos También habrá una ecogristía Para el día 26 Sí, el día 26 En honor de Santa Ana Sí, también lo contempla El programa Lo que ocurre es que Al ser una Al ser un área Digamos Eucarística Pues le dejamos Todo Al colegio salesiano Que es el que hace En realidad Hace la procesión De Santa Ana Y todo lo que le acompaña Y el día 26 Tenemos una eucaristía Con la celebración Del día del abuelo Francesca El día del abuelo Hola, buenos días ¿Qué tal? Doña Francesca Que viene del centro de mayores Número uno No, del dos Del dos Que está la calle Torrecilla Siempre me confundo Bueno, no pasa nada Soy el dos Pero sois los mejores Bueno, no, no, no Aquí lo importante Soy el dos uno Sí, lo importante Son los mayores Y son los mayores De nuestra ciudad Oye, el día Del uno o del dos El día 26 La vais a armar buena Pues la verdad que sí Cada vez tenemos que innovar Y en eso estamos Tengo un grupo de consejo Que elabora muchísimas actividades Y la verdad es que Ahora a continuación Diremos lo que tenemos previsto Porque vamos a innovar Y tanto los niños Como los abuelos Los nietos Se lo van a pasar Extraordinadamente bien Y os movéis tantos Como el presidente Y la vicepresidenta De la Asociación Santa Bueno, yo creo que la población De puerto ya no se mueve Cuando quiere Y nosotros queremos Así que creo que sí Creo que sí Que estamos en la misma línea Don Julián Serrano ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Qué habéis preparado? Bueno En principio Pues quiero darle las gracias A todo el consejo Del centro de mayores número 2 Se han portado Extraordinariamente Y siempre que necesitamos ayuda Se prestan desinteresadamente Como locos Eso está muy bien Eso está muy bien Porque además Yo creo que así Hay un trato solidario Con todo el mundo ¿No? Es decir Todo el mundo aporta Lo que sabe Y lo que puede ¿No? Sí Porque aparte de que Como sabes Todo es gratuito Todo es desinteresado Pero a la vez Cada día Se preocupan más De las personas mayores Buscándoles actividades Dándole Lo que muchas veces No se puede Pero que lo tienen Porque Nos metemos Donde haga falta Ese día además Los abuelitos Tendrán que ir Con los nietos ¿No? Hombre, claro Que sí Para eso está Para que los niños Como ha dicho también Hay que especificar Nietos y nietas Sí Desde aquí animamos A que todas las personas En toda la población Aquellas personas Mayores Hombres, mujeres Nietos y nietas Se pasen por el centro De mayores Número 2 De la calle Torrecilla A las 11 de la mañana Que tenemos previsto Muchísimas cosas Ahora las contamos ¿No? Yo ya sé que tengo que estar A las 11 de la mañana Bueno, tenemos Tenemos sorpresas Porque me ha embarcado Don Benito Ruiz Que es un embarcador Número 1 Sí, sí Y yo voy a leer una cosa Que escribí Poniendo en valor El trabajo que hacéis Los abuelos y las abuelas Y que llevan haciendo Los abuelos y las abuelas En este país Durante tantos años Pero poniéndolo en valor Se llama Putos viejos Pero con un tono Muy cariñoso Sí, sí Y poniendo insisto Y poniendo en valor Todo ese trabajo Globoflexia Globoflexia Payasos del mismo centro Payasos No he entendido Que sí Payasos del mismo centro Pero son payasos de la tele No son cualquier payaso Bueno, es verdad Tenemos que decir Que son de la tele Para quien nos puede escuchar Payasos de la tele Y Globoflexia Qué vitalidad tienen Esos abuelitos Payasos Qué vitalidad tienen Sí, sí, sí Como estamos en crisis Hay que buscar Hay que contratar Lo que se pueda De forma voluntaria Porque a vosotros Pasa lo que es La Asociación Santa Ana Si económicamente Tampoco estamos Como muy allá No, no, no estamos Pero las agreremos Para estar Estar bien Y estar a la altura Cuando merece la pena Entonces cuéntame Qué más cosas Vais a hacer el día 26 A partir de las 11 En el centro De la calle Torrecilla Precisamente Vamos a tener Un increíble Grupo de magia Marabares A cargo de un desconcierto Se llama Desconcierto mágico De Usoma Sergio Que está muy bien Luego vamos a tener Regalos Vamos a tener Pintacaras Vamos a tener Globos de helio Para todos los niños Que vengan Se tiene previsto Que vengan alrededor Por lo menos De 100 niños y niñas Qué bien Y ya están avisados Para que Están invitados Para la asistencia Y también tenemos previsto Muchas sorpresas Habituallamente Bueno Un aperitivo También tenemos previsto Un pisco labis Y un refrigerio También de una bebida Que ha elaborado Con el consejo Y bueno Todo lo prepararemos Me da la sensación Que lo que yo voy a leer Lo voy a cambiar Porque si hay tanto crío Yo creo que Ahí se utilizan Algunos términos Que no debían escuchar Los críos Pero bueno No importa No importa Pero bueno Los críos Saben ya Marqueles Si lo que pasa Lo que pasa es que Tampoco tenemos que Fomentar Que se digan tacos De esa forma Y por eso Bueno Pero no importaremos Otra cosa Bueno Antolín Tendremos que invitar A toda la ciudadanía De la ciudad De Puerto Llano Como mínimo Para que esté presente El día 27 28 y 29 Para que esté presente Los tres días Y sobre todo El sábado y el domingo Por la mañana Con los niños Y las niñas Que se van a pasar Muy bien Muy bien El presidente No inaugura El baile Con su señora Y bailando Un chotis O un paso doble No es tradición Y la verdad Es que en este año Vamos a dejarlo también Sin ello Hombre Podría entonces Con la vicepresidenta Bailo bailas ¿No? Vicepresidenta Que es una mujer Ya veterana Y experta En muchas cosas Siendo joven Pues seguro Que también baila muy bien Pues no te creas Tendremos que practicarlo Para otro año Bueno a ver Invitar entonces A la gente Para que vaya Que les decimos Que a partir de las nueve Y media noche Ya pueden estar presentes Pues nada Están todos invitados A Invitadas A compartir con nosotros Un fin de semana Lleno de fiestas Queremos pedir perdón Por las molestias Que le vamos a ocasionar A los vecinos Pero que también comprendan Que es una vez al año Lo que lo hacemos Y queremos Llegar a todo el mundo Que todo el mundo Viva una fiesta Felices En armonía Y disfrutar Todo lo que se pueda Los vecinos Tienen que entender Que esto sucede Una vez al año Y que bueno Si durante tres días Hay un poquito más de ruido Pues que vamos a hacer Tampoco pasa nada No estamos todos los días No por eso digo Que es una vez al año No la fiesta La celebráis una vez al año Y en todo caso Supongo que cuando lleguen No sé Las doce La una ¿A qué hora terminamos? Nosotros con la música Tenemos hablado De que a la una de la mañana Como muy tarde Deje la actividad Que en todo caso Los rezagados Que luego están Hasta la una y media Bueno no pasa nada No un día es un día ¿No? Sí, sí La verdad es que no Yo creo que también La plaza Y la gente que vive Alrededor del acto También es comprensible De hecho ya lo es Y siempre así Lo ha demostrado A lo largo de todos los años Y lo entiende Y no pone en pegas La verdad es que es comportable Y además hay una buena orquesta Yo conozco a la orquesta Acapulco Y van a pasarlo muy bien Con Rafa Gijón Que es un profesional Como la copa de un pino Sí, creemos que es muy bueno Y ya es el segundo año Que viene estando nosotros El año pasado Estamos muy contentos de ello Y por eso hemos vuelto A contactar con él Por lo mismo Antolín ¿Qué tal funcionáis Las asociaciones de vecinos En Puerto Llano? Pues la verdad es que no No ruedan como deben de rodar Porque no hay un sentimiento Hubo unos años Que había un sentimiento Vecinal muy grande Que la gente se volcaba Se asociaba Iba Pero ya Al menos desde el año Que estamos nosotros Este tipo de actividad Ha decaído bastante Y animamos a la gente joven Que se vuelque Igual que lo han sido sus padres Para que vayan Que convivan Que nos muestren sus alegrías Nos muestren su tristeza Nos digan los problemas que hay Los que hay en el barrio Que intentamos mediar Para que se solucionen Lo antes posible Y sobre todo Que participen Con la vecindad Ana, no hay una especial Problemática en el barrio ¿No tenéis alguna necesidad? Lo digo porque aprovechamos Que se lo sepan En el ayuntamiento Que se echen una mano No nos hace falta Esta misma mañana Hemos tenido la visita De la alcaldesa Hemos estado recorriendo Todo lo que nosotros Considerábamos Que se podría solucionar Directamente Ella ha estado allí Ya lo sabe todo Bueno, y si no Yo creo que las asociaciones De vecinos Estáis para eso también Para encauzar Las preocupaciones De los vecinos ¿No? Sí, además nosotros Tenemos a nuestra concejal De barrio Que está continuamente En contacto con nosotros Celia Villaverde Ah, Celia Villaverde Celia está continuamente En contacto con nosotros Además Está siempre dispuesta En cuanto la llamamos Inmediatamente Intenta solucionar Lo que puede dentro De su Lo que está en su alcance Y si no pues Pide información O lo traslada A las personas competentes La verdad Estamos contentos Está funcionando Bastante bien Lo que pasa es que Ojalá pudiéramos Solucionar todo Desde el primer momento Que nosotros queremos Que se solucione Bueno, las cosas Siempre son más lentas De lo que uno quiere Pero bueno Lo importante es que Se vayan poniendo Los medios Para solucionarlas ¿No? Efectivamente Bueno, pues Antolín Que quedamos emplazados Yo quiero que a partir De octubre Tengáis las asociaciones De vecinos Tengáis voz Y presencia En esta casa Pues cuando desees No tienes que hacer Nada más que Contactar con nosotros Y estamos aquí Para hablar contigo Apúntame tu teléfono Por aquí Y así ya Aquí en cualquier sitio De esos lugares Bueno, pues ya saben ustedes El día 27, 28 y 29 de julio La Barriera Santa Ana Celebra sus fiestas populares Del año 2018 Vayan Pásenlo bien Porque seguramente Que se van a divertir Y también Y también El día 26 Vamos a recordarlo Francesca y Julián Centro de mayores De la calle Torrecilla Centro de mayores Número 2 De la calle Torrecilla Tendremos Una fiesta inolvidable Una fiesta inolvidable Dedicada a los abuelos y abuelas Con los nietos y las nietas ¿No? Vamos a reunir ¿A cuántas personas Pensáis que vamos a reunir? Pues alrededor de 130, 140 Pues está muy bien Está francamente bien ¿No? Sí, calculamos Por lo menos el año pasado Qué alegría, qué bullicio El año pasado Fue ese número de personas Este año Bueno, pues Te da siempre la cosa De que Pero esperemos que sí Julián ¿Tú tienes nietos o nietas? Sí, tengo ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues A dos por cabeza Son cuatro hijos Pues ya me explicarás Ocho Ocho nietos Y nietos El otro viene Bueno, bueno, bueno ¿Vas a permitir solamente Un segundo Sí, sí En comunicar Que las actividades Ya se pueden apuntar En el centro Para las actividades Que tenemos organizadas Para el curso 2018-2019 Entonces a partir Yo te voy a proponer otra cosa Vente el jueves Y las contamos Vale Porque nos hemos quedado Sin tiempo Ya el que manda aquí Es aquel señor Que está allí Vale, de acuerdo Y me dice Mira el reloj Y me está diciendo De acuerdo Pero si te parece Os venís el jueves Vale, vale Y hablamos con tranquilidad De que actividades Se están programando Y lo digo Para que dedicaros El tiempo que merecéis Igual que vosotros Por favor Bueno, vale Que hoy se nos ha precipitado todo Decía que vas a ir Entonces con los siete nietos ¿No? Son mayores Un poco ya mayores Imposible Imposible Porque unos están En Puente Genil Otros están En Murcia Aquí no hay nada más Que cuatro Bueno, a que los abuelos Estáis más jóvenes Cuando estáis con los nietos Hombre, siempre es una alegría Eso es la alegría más grande Que te viene a la familia Y la familia tiene que estar unida Si la familia no está unida Mal, mal, mala cosa hay Bueno, que tengáis Entonces, si me permite Sí, como no Quiero, quiero decir Que todos, todos los mayores Con sus nietos Que acudan al centro De la calle Torrecilla Que lo pasaremos muy bien Porque hay preparadas Muchas cosas El jueves 26 A partir de las 11 de la mañana Señoras y señores Que nos hemos quedado Sin tiempo Gracias a los cuatro Por estar aquí con nosotros Gracias a ti, Julio Saben ustedes Que esta es vuestra casa Y ustedes, señores Espectadores y oyentes También Así que mañana Volvemos a las 12 y media Amenazamos con volver Gracias Y hasta mañana ¡Gracias!